¡Suscríbete al canal! 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 Carla, mamita, que vicio de nena Con esa colita que vayas a ver Pero bailando me ve tanto que no vayas y que te pare Con esa colita que te gusta bien Dale para abajo, nena Eres mi reina, eres la que me desespera Eres una linda, eres una linda, nena Y eres tan linda, eres tú, mi no sella Yo te quedaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano por caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada y se volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por vos Porque me enseñaste a amar Que el varano fue un error Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eras feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Y aunque pase el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tu gesto no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tu gesto no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si me quieres venir Porque ya yo me rendí Hoy de pronto, baby Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Si me quieres venir Porque ya yo me rendí La pachanga La pachanga Y hoy Parece un papá Los hijos se quejan Si la noche no es la verdad La chica se deja Y no se acabó Se acabó Fuerte el aplauso Para toda la banda Y para todos ustedes Y a ver Vamos a seguir Con unos temitas Lo va a cantar La princesita Para todos los chicos solteros Ella está soltera Y a ver, dice Un saludito Para los chicos de PlayCovid Para Busate Para Sunrise La soledad Se acerca de mí Y la noche Parece un desierto Pero seas tú Con tu inmensa luz Y te declaras Bella de mis sueños El tiempo dice Un color azul Parecido Suspiro Del cielo De solas A ver Que te voy a ver Y arreglar De todos mis momentos Va a saber De llegar Valso Y mi canción Va a sentar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hacen A mi corazón A ver si se van acercando Vamos a repartir Un par de calcos De la banda A ver ¿Qué quieres? La soledad Se acerca de mí Y la noche Parece un desierto Hoy Pero sé tú Con tu inmensa luz Y te declaras Dueña de mis sueños El tiempo Hice un color azul Parecido Parecido Suspiro Del cielo De eso No sé Que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas a verte Llegar Vas a oír Mi canción Va a sentar Sin pedirme La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hacen A mi corazón Porque puedo Callar Mis palabras Y escucharte En el viento Hablar Porque puedo Soñar Para verte Y tenerte Aún sin soñar Vas a verme Llegar Vas a oír Mi canción Vas a sentar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hacen A mi corazón Vas a verme Llegar Vas a oír Mi canción Vas a sentar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hacen A mi corazón Fuerte el aplauso Para Coti Y a ver Seguimos con Unas temitas Que canta ella La princesita De la banda Las otras Somos Maniú Para todos Ustedes Al final Te voy a querer Pasar Detenida Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta el final Aunque no seas tan primera Y nada Aunque no seas tan dado mío No renuncio a este amor Mi corazón No se da por vencido Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta el final De mis días Juro Te amaré Siempre te amaré Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Si me pueden bajar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que levanten la mano El dueño del teclado El dueño del teclado Allá atrás Ven y meñame Si salga el sol Si salga el sol Te recabe Manda de ciranapo Que mande cumbia Para que loco parro Mueva la burra Dale tu rita Dale Ven y meñame Si salga el sol Si salga el sol Y muévelo Si salga el sol Y siéntelo Si salga el sol Y muévelo Si salga el sol Y siéntelo Y ahora sí Nosotros somos Maribú Y ya nos estamos despidiendo De esta noche Eso sigue, eso sigue Y mira como se menea Cuando el sol se te recaba Estando el calor Si no, no, no estamos re loco No estamos pa' dejarla Y comenzamos a girar De Perú no es esto Y ya vuelvo con los tamborines Mueve la rocha Y con tu manera de vivir Anda a decirle al DJ Que mande cumbia Para que la pibita Mueve la burra Dale tu rita Dale Ven y meñame Si sabes que la reja Vos te recabe Anda a decirle a Napo Que mande cumbia Para que loco parro Mueve la burra Dale tu rita Dale Si meñame la mía Si sabes que el gavia Vos te recabe Y muévelo Y siéntelo Y muévelo Y se enteró Y a ver El próximo temita Para los hinchas de Talleres Si hay presentes Quiero que me ayuden A cantarlo bien fuerte A ver los chicos de Talleres Si se van acercando Para cantar este tema Y a ver Cuando quieras Napo Un saludito ahí Y a ver los chicos de Talleres Si se acercan Si conocen este tema La va a cantar acá Coti Hinchas fanáticas de Talleres Para todos Para todos Para todos Los que decían ¿Qué decían? Que entre ustedes Lo dejarían Que el descenso Los iba a dejar ¿Por qué? Que el descenso El descenso Ese amor es incondicional Lo llevo dentro ¿Dónde estés? Voy a estar Voy a estar No hay favor Son así Son así Y alentándome voy a morir Tranquilícense Y ahora sí vamos con un temita para los hinchas de Grano Para los piratas presentes esta noche Que levanten las manos Y las palmas arriba y arriba y arriba Vamos, vamos, vamos los piratas La banda está alejando Como toda la canta Solo pido que vayas a aprender Recuerda los veranos Se lo pide la gente ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ustedes! ¡Hay hinchas de Grano presentes! Hasta donde vayas a la presente Vamos, vamos, vamos los piratas La banda está alejando, saltando, saltando Y ahora sí, ya nos vamos Vamos con el último temita Y ahora vamos con el último tema Presente de la banda Después viene Topete, viene la banda del boliche Viene Playmobil, así que quédense Quiero las manitas arriba de toda la gente soltera presente esta noche La gente borracha, los intrasetadores, los hinchas de verano Nosotros somos Manibú Y así nos estamos despidiendo en esta noche de carreras en B-Music Muchas gracias de Locos Online Y dice Cae sol en tu alcohol La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí, esperando por quién Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar donde pueda esperar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir Yo es que estoy, estoy encantando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti Yo no sé que fue de mal Yo no sé que estuvo mal Y la luz se enferma en tu camino Te has descubrí Entre el infinito Entre los dos Y vosotros ¡Oye usted! Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar donde pueda esperar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir Yo es que estoy, estoy cariñando toda mi verdad Yo te agradezco en la ciudad Pero por vos te quedo en casa Y así nos vamos haciendo Esperando por ti En esta noche especial de carreras de music Ahora de acá no sé Quiero la forma de salir y dice Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte en sangre Y que no tengas que mentir Yo es que estoy, estoy cariñando toda mi verdad Yo te agradezco en la ciudad Pero por vos te quedo en casa Esperando por ti Y así nos vamos retirando Muchísimas gracias a todos ustedes Esperando por ti Muchas gracias a todos ustedes Por la buena onda Gracias Vicky Gracias Santi Gracias Carreras Y ahora sí Venimos con más cumbias Gracias de Locos Online Habla Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias por ver el video